Toda una vida estaría contigo Bienvenidos amigos a Toda Una Vida, yo soy Alfredo Sánchez y hoy continúo conversando con Toco Gómez. Toco, ayer hablábamos de tus estudios, ¿por qué tomaste la decisión de dejar derecho? ¿Inicialmente te veías como un profesional, como un abogado de la República? Bueno, para estudios internacionales, la idea mía era hacer estudios de derechos internacionales, trabajar en la embajada, estar en las Naciones Unidas, discutiendo por la libertad del mundo, el bienestar del mundo. Esa era la idea mía, pero ya iba estudiando, ya estaba trabajando en radio, ya estaba trabajando en televisión y entonces... ¿Y te ganó ese mundo? Sí, me salía bastante trabajo, estaba ganando plata, buena plata, porque en esa época estaba uno así más o menos un poquito pelando. Entonces, yo me veía como que me estaban funcionando las cosas, entonces compré mi primer carro, entonces ya dije... ¿Qué carro te compraste en ese... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Los Cadilas, los Cadilas que había en esa época. Cadilas que era el carro más... Pero no, no fue, fue un Volkswagen. Entonces, eso... Mentira, tú no cabas en un Volkswagen. No, sí, tenía un Volkswagen chévere, que cabía para atrás y tal, y de los que se abrían... ¿Cómo caben cinco familiares de Toco Gómez en un Volkswagen? No, porque en esa época estaba soltero después, entonces cuando ya me casé tuve que tener más, entonces un carro más cómodo. Por cierto, te fuiste bien lejos para casarte, te casaste con Australia, que se llama tu mujer. Bueno, no en Australia, mi esposa se llama Australia, pero sí vivía lejos porque vivía en Macuto, entonces yo tenía que bajar todas las... Bueno, casi todos los días, de cara a que, bueno, no había tráfico como ahora, ¿no? Porque ahora hay seis containers, no sé cuántas cosas, entonces es difícil subir y bajar, pero lo hacía, ¿no? ¿En el Volkswagen? Ah, no, pero te voy a contar una manera que de repente te la va a contar Guillermito González. En esa época yo tenía mi Volkswagen y Guillermo tenía un 190 Mercedes-Benz convertible, entonces yo decía, necesitaba un carro con más potencia para subir y llegar más rápido. Entonces, Guillermo, préstame el carro, vale, que tengo que llevar a mi novia. Oye, le vale, pero bueno, ocho, le vale, déjame mi pantalla, mi broma, ¿no? Entonces llegaba y me dieron el carro convertible y se le iba con mi novia a pasear y íbamos para el Sheraton, a las heladerías y las cosas, que por ahí a jugar bowling. Que, por cierto, le digo, tú juegas un... Yo jugaba bowling y nada más fuimos un grupo, Cherry Navarro, Guillermito y yo, y otro, Enrique Viguias, que era jefe de ingeniería del lado Caracas. Por cierto, que en esa época dicen que tú, cuando salías con Cherry, no sé si estabas José Luis también, en ese grupo. Como también, ese era el mismo calán de nosotros. Me dicen que tú eras el que más levantaba, de entre todos esos que además eran cantantes. Ellos cantaban, pero yo también me mantía mi serenática, entonces caía bien, ¿no? Entonces, porque no era la pinta, no era la pinta, sino cae bien. Entonces, como caía bien en ese momento, entonces uno le echaba... Era conquistador de esa época, pero los muchachos eran unos atracos, ¿no? Cherry, el Puma y ese broma. ¿Quién más estaba en ese grupo? ¿El Pablo Ledesma en esa época? Ellos eran muy amigos de Cherry. No, sí, éramos todos. El Pablo Ledesma, Alfonso Álvarez Gallardo, todo ese grupo. Era un clan grande que teníamos, pero por supuesto ellos con más experiencia que nosotros, mayores. Henry Altuve también, toda esa gente, ¿no? El Napoleón de Fí era del grupo, Cherry Quezarabia también. Entonces, éramos, cuando nos reuníamos todos, era una... ¿Y eran serenateros? ¿Ya no se daba eso tanto? Mira, sí, sí. Serenateros muchos, por ejemplo, yo grabé muchos comerciales, ¿no? En esa época. Entonces, pero los que cantaban, yo les decía, yo, acá tengo esta pinta. Ah, Cherry con su mechón y su broma, el Puma y las cosas tales. Que, por cierto, cuando ellos hicieron su, digamos, su refrescamiento, su cosa así, igual que Gilberto Correa, que también se ha hecho su refrescamiento, pero que ya se ha hecho tantos refrescamientos. Es decir, que dice Guillermito que tiene más operaciones que Wall Street. No, no puedo decir, no puedo decir. Es decir, pero una vez yo me la iba a hacer y me mandaron a Ferretotal. Caramba. Y no, no tenía chance. Pero siendo joven eras de los que más muchachas... ¿Y cómo hacías con tu novia y en ese momento los levantes? Bueno, no, tenía amigas, compañeras de, mira, vamos a discotecas, y vamos a discotecas, que se podían ir a discotecas. Uno salía con las muchachas y salíamos de baile, tal, cenábamos, tal. Y además con puntualidad tenía que llevarlas a sus casas porque las madres y los padres estaban mosca y todo. Pues no, no había esa... Hacían las agarritas manos siempre, pero tú sabes, los besitos normales de gente, tú sabes, cordial, sin mucha... Sin meterse palo hondo. Porque era gente muy difícil, ¿no? Muy respetable, pues no. Bueno, y todavía, pues la gente se respeta. Porque después también me casé muy joven, entonces... ¿A qué edad te casaste tú? Tenía 25 años y ya tengo 46 años casado, entonces... Tienes nietos también, tienes dos nietos, ¿no? Tengo dos nietos. ¿Y cuántos hijos? Tres hijos, dos hembras, un varón. Pero yo después no pude hacer más nada porque yo hablo dormido, ¿no? Entonces... Era muy difícil controlar eso. ¿Con quién estabas anoche? Yo no dormía. Bueno, yo estaba... ¡Pim! ¿No entiendes? Claro. Ya me dio miedo, entonces preferí dejar todo de... ¿Suspendiste todas las operaciones? Todo tipo de extraterrestres. Mira, toco. Pero en esa época de comienzos de la televisión, porque realmente la televisión comienza en los años 50 y con Reni realmente es cuando comienza la televisión a fulgurar, a hacer producciones diferentes, a tener un lenguaje propio. Para revisar la televisión, sí, eso fue parte de Reni, aunque nosotros trabajamos también con otro señor, el Padre Cáncer, que era el show de las 12, que era de Víctor Saume. Víctor Saume. Entonces hicimos después un programa que eran las cosas que yo he visto. Entonces yo hacía de una novia de una hija... No, hacía el novio de una hija de Víctor Saume en el programa, pues, ¿no? Entonces era un tipo de eso, descuidado, desordenado, ¿no? Cuando dijiste que habías hecho de novia, me acordé de Ariel, que fue el primer, según él, el primer transformista de la televisión venezolana. Que hizo Etelvina Ruparola, que hizo Ariel, tuvo muchos años, pues, ¿no? La cosa que después se puso gorda. Sí. Entonces, pero... Etelvina. Etelvina. Pero hacía un gran... Ah, pero tu primer programa propio se llamó Toconada, ¿no? No, Toquetada. 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 ¿Con quién lo hiciste ese programa? ¿Quién te escribía? Mira, ahí trabajaron, me escribió María Antonieta Gómez, después trabajaba Herminia Martínez, que estaba muy chichita, porque ella era, todavía tenía otra pareja que eran bailarinas de hacer cositas de muchachas, ¿no? Pero mucha gente, y me dirigía a la escena, digamos, al estudio, a Tomás Enrique, en Paz de Cáncer, trabajaba conmigo con Napoleón de Fid, trabajaba en Chiclayano, trabajaba con Lotario. Chiclayano, que en esa época ya estaba, ya era famoso por la lucha libre. Por la lucha libre y Lotario igual, pues. Entonces, ellos tenían personajes en el programa, entonces, bueno, y un gentío que trabajó y, bueno, lo que te digo ahorita me quedó corto, ¿no? Después de estos... ¿Y cómo surgió la posibilidad de hacer ese programa? Bueno, porque estaba Amable Espina y José Antonio Ferrara, Alfredo Ferrara, que era el jefe de producción. Como ya yo trabajaba con Julián Pacheco, trabajaba con Amador Bendayán. Allá había dejado la radio Rochela porque yo me absorbía mucho los otros programas. Entonces, ellos vieron algo, así que, como un destello, me dijo, este muchacho puede ser protagonista y me metieron. Entonces, mira, vas a ser protagonista, me dio Amable Espina. Entonces, ¿cómo es la cosa? Sí, entonces, prepárate que ya te van a escribir un programa y vas a ser... Entonces hice mi programa, tuve un programa como un año y medio, el de Toquetada. Después cambiamos de libretista, que fue después Menéndez O'Hardón, que nos escribió a nosotros en Radio Rochela. Escribió por muchos años para José... Sí, y después, fíjate, ¿no? Hay una parte porque Menéndez me escribía a mí cuando hice Fran Tocco de Caracas, que era la parodia de Fran Ballinger de Chicago. Y José Ló se había ido de Radio Caracas al Galán Loche. Entonces teníamos, tú sabes, el... ¿El pelo negro? Bueno, sí, a no, bueno, uno le decían castigre porque era castaño. Entonces, se fue José Ló para allá, pero José Ló no tenía buenos libretistas en el momento. La producción que tenían en Radio Caracas. No por José Ló, pero José Ló tenía una gracia natural, extraordinaria. Pero a veces le fallaban los libretos. Entonces, Menéndez había discutido un poquito allá en Radio Caracas. Y yo, como estaba muy muchachito, tenía entonces... Llamé a José Ló y le digo, mira, Menéndez, este... Parece que no va a llegar a un acuerdo con Radio Caracas. ¿Qué te parece? ¿Te lo quieres llevar? Y yo, si eso... Yo gafo, ¿no? Me puñalas para mi herida, ¿no? Se le pongo así y me quedo yo sin mi libretito. Entonces, ¿cómo no? Tenía que ir a una comentación y se lo llevó. Entonces, ahí levantó José Ló otra vez porque nosotros luchábamos con rating allá. Y bueno, por supuesto, Radio Caracas tenía más rating que el Canal 8, pero yo le llamaba a José Ló bastante rápido. Sin embargo, eran competencias, eran competitivas las producciones del Canal 8 en esa época. Pero, sí, hacían con todos los canales. Quizás la mejor época del Canal 8 en cuanto a producción, en cuanto a posibilidades de competir con los demás canales. Sí, después, entonces, después me fui con... Menel me llamó a mí, tocó 20 para acá. ¿A los 8? Sí, 20 para acá para estar con José Ló. Porque había unas cosas muy lógicas que no solamente... Uno viendo, pues, en las figuras internacionales, Jack Tati, Pierre Téc, los hermanos Marc, Haddle Low, Ustedes eran comediantes de la historia. Entonces, no todos pueden aguantar una hora. Solo, sí. Solo, la gente se fastidia. Sí. Entonces, ya uno dentro de esos estudios que uno había hecho, entonces me venían de decir, nadie, yo, por ejemplo, tenía mis programas de protagonistas, pero tenía un apoyo, tenía la Poblón de Fi, tenía otro, una serie de cosas. Entonces, José lo necesitaba, por ejemplo, yo cuando grabábamos muchos años, trabajábamos, no sé, 40 años juntos, y fue... Entonces, Menel me escribía a mí una parte, ¿no? 15 minutos, por ejemplo, ¿no? Y después te voy a estar con José Ló, y José Ló hacía todas sus cosas, lo que tenía que hacer, para que descansara la imagen, porque si no se pone, se quema la imagen. ¿Y quién dirías tú, Tocu, que fue la persona que más te ayudó? Aparte, ya hablamos de Raúl Amundaray, que te dio unas primeras oportunidades, y el mismo Arquímedes Rivero, que también estaba... Sí, en radio me ayudó mucho Arquímedes, sí. Pero, ¿quién más en la televisión te ayudó en tu carrera? Bueno, fíjate, dentro de la... en televisión, chicos, la... Bueno, digo, los productores me den de sí, porque era un tipo que le gustaba mi trabajo, ¿no? Que una vez nos ganaron una misión importante, de que hicimos un programa de una hora, sin hablar una palabra, ¿no? Pura, porque eso es lo que... Escribir la televisión tiene un algo que... Si es imagen, tú ves las películas de Chaplin, los hermanos Marx, todos los grandes... pierde el texto, esa gente. Hay situaciones, hay gente que ahora escribe radio para televisión, tú cierra los ojos y es un programa de radio. Lo importante era hacer situaciones. Y ese programa que nos ganamos, hecho por Menéndez, puras situaciones. Claro, había otros que hablaban y otras cosas, pero yo sin hablar una palabra. Y me ganó un premio, no recuerdo cuál. Pero es una cosa de que, como buena mención de trabajar, de manejar bien la mímica. De las 40 películas que ya has hecho, ¿cuál director recuerdas más, con más cariño, con más profesionalismo? Bueno, todos, 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 yo te voy a decir, porque yo hice, por ejemplo, en Argentina, la nueva cigarra, que era la versión de la cigarra, no es un bicho, que hizo Luis Andrini, yo la hice 28 años después, ¿no? Y fue, estaba Fernando Ciro, que era el director, un director extraordinario, que hacía yo con Olga Subarri y otras estrellas de la Argentina. Entonces, era mi área de películas. Después conocí el Mariano Osores, que era director, que yo hice una película en España con Alfredo Landa, en Paz Descanse, y una gran actriz, Lina Morgan, también, que ha hecho de toda la vida, tuve una obra de teatro que tuvo un récord en España, en el último tren o en el último tranvía, que duró ocho años, seguido, ¿no? Entonces, este, Mariano Osores, de los nuestros, bueno, yo tuve, hice dos películas con Alfredo Lugo, extraordinariamente bien, porque con Enver Cordido, que hicimos Solón, Clemente de la Cerda, que se fue también, hicimos compañero de viaje, Pablo de la Barra, que hicimos, este, el Aventurera, Pablo de la Barra también. Bueno, he tenido buena relación con los directores, nunca he tenido, así más bien, nos hacemos reuniones, y entonces cuando yo les presentaba algo, me lo aceptaban, porque lo que yo inventaba era para enriquecer el libreto, no para dañarlo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ese tipo de relaciones es la que un director procura con sus actores. Sí, no como es una película que te dicen cosas, sino es todo, es todo el equipo, ¿no? Es todo el equipo, porque de repente yo estoy aquí, entonces el director de iluminación me dice, de allá, muévete a la derecha, porque es que es el trabajo de él, es lo que le interesa el canal, y me interesa a mí, ¿me entiendes? Para no salir con una... ¿Y qué te apasiona más? ¿La televisión? ¿El cine? Bueno, esto es un medio que todo, bueno, son tres, los lenguajes son diferentes, ¿no? El teatro es diferente, el cine es diferente y la televisión es diferente. Como uno hacía, por ejemplo, cuando el teatro, es una canción más actuada, un poquito más sobreactuado. La televisión es mejor actuación que el teatro, pero el cine, lo mejor del actor es no ser actor, tiene que ser supernatural. Entonces, eso es el consejo que yo le doy a los muchachos, ¿no? A veces hay gente que dice, luz, entonces la gente ya se pone, cámara, acción, entonces están así, no, entonces uno tiene que decir, luz, entonces te vas bajando, cámara, acción, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué consejo le puedes dar a esos jóvenes? Porque yo por lo menos le puedo dar el consejo de que vean tus películas, ¿verdad? Porque eso que acabas de decir es totalmente cierto. De todos los actores del cine nacional, creo que el que actúa con más espontaneidad y siempre con esa naturalidad eres tú. ¿Qué consejo le puedes dar a esos jóvenes que comienzan en el cine? Bueno, esos muchachos primero es de aprenderse bien sus libretos. Estudio en los libretos. Y hacerlo lo más natural que puedan. Si tienen el espejo, lo ven. Y hacer el caso de los directores también, porque hay otros que se le ponen duros a los directores, entonces no se relajan. Que tengan confianza con el director, que tengan confianza en sí mismos y ser natural. O sea, recuerden, lo mejor del actor es no ser actor, no ser sobreactuado. Aló, yo, no, no. Ella, aló, sí, dime. ¿Qué aprendiste de Reni, Toco? La puntualidad, como me corrobra cuando vengo para acá. O'clock, la puntualidad. La seriedad, el profesionalismo, el respeto. Y con Reni yo aprendí todas las cosas, pues, viajamos, hicimos cosas en París, conocimos. Después en otra oportunidad te enseño el trabajo que hice con Marcel Marzó, que me enseñó muchas cosas, el gran mimo de todos los tiempos. Aprendimos iluminación, aprendimos cámara, viajamos a Los Ángeles. Entonces, vamos a Hollywood, a tal sitio, y tenemos amigos, amigos de él. Entonces, hablábamos y entonces conocía. Hasta una vez hicimos un curso de Reni, cuando hizo la cuestión de educación... ¿Cómo se llama? ¿Los micros educativos que hacían? Estos micros educativos de concientización para el público, sí. Entonces, para manejar, para enseñar, hice el curso de tránsito. Sí, ese es uno de los más recordados. Yo lo recuerdo particularmente, que eran unas vacas cruzando... Sí, hace mucha falta. Una vía. Hace mucha falta. Un pasto que estaba señalada, las vías. Ahora la gente se come las luces, se paran a donde, no sé, se montan a río las aceras, no sé qué cosas. Entonces, la conciencia del motorizado, que hay unos... Tú me conoces, son gente seria, pero hay otros que son un desastre, ¿no? Entonces, abusan en todas partes. ¿Y qué recuerdos personales tienes de Reni? Bueno, ese tipo de cosas que salíamos, disfrutamos... ¿Era generoso con sus secretos profesionales, con sus...? Sí, él te decía, por ejemplo, cuando... Yo hice muchos programas con él, entonces, mira... Toco, bueno, cuando le estaba hablando, mira, vean a Toco, que Toco es natural, le decía a la gente cuando hacía un programa, o montaba el angelito más pequeño, entonces, y me dice, esto es como, manejame en la parte artística aquí, por ejemplo. Entonces, yo lo ayudaba a ir a esa cosa. Claro, él siempre me pagaba porque le daba las ganas, pero yo nunca quería cobrar. Pero eso de ser natural no es tan fácil. Eso de ser natural no es tan fácil. Tú tienes que tener un secreto para no ponerte nervioso, para no sobreactuar, para no exagerar los gestos. ¿Cuál es ese secreto? Pero quieres que te lo diga hoy o en otro programa. Puede ser en otro programa, pero brevemente. Ser Toco Gómez, ser Toco Gómez, que no es nada sencillo. Bueno, amigos, aquí se nos fue otra vez el programa, muy rápido, conversando con Toco Gómez, una de las estrellas míticas de la televisión venezolana y el cine. Muchas gracias, Alfredito. Gracias a ti por venir y aceptar mi invitación. A todo el equipo, al estudio, bueno... Aquí eres bienvenido, Toco. No, no, gracias. Entonces, cuando llegué aquí al cuarto piso, porque son cuatro pisos de estudio, entonces, pero el ascensor, están montando unos equipos técnicos, entonces yo subí por las escaleras y no puede uno estar subiendo a las escaleras tan rápido, pero bueno, estamos divinamente... Bueno, Toco, gracias por venir, a ustedes, amigos, por su sintonía. Los espero en el próximo programa. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.